Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy amigo, hoy día se me está subiendo el pulso No he empezado, ya tengo el pulso llenado, what the fuck El día de hoy chicos vamos a jugar Amnesia de Bunker Me lo ha pedido un seguidor, Yuki Que nos ha dicho que, y esto lo voy a decir desde ahorita, que si él no lo da, pues bueno, ya lo daré yo Pero él nos ha prometido que si jugábamos esto y lo completábamos en la Amnesia Yo jugué uno y no me gustó, la verdad, sinceramente, me dio mi temática de miedo No puede pasar en una parte, espero de este lograr pasar Este, por lo menos bastante Y pues nada, vamos a ir viendo el juego, que tal está Parece ser que este tiene un arma como para defenderte o algo Así que no creo que me cueste tanto trabajo No sé mucho de qué van los Amnesia, solo sé que tienen algo de problemas mentales los tipos Que son los players Ahí tengo arriba el contador de mi, ¿cómo se llama? De mi ritmo de corazón Básicamente hay cabrón Si ustedes quieren revisar un rato conmigo, pues bueno, ya tienen allá abajito para ponerme los tonos de miedo, ¿vale? Ya he entrado al menú para configurar algunas cositas, ya las he configurado No he visto nada del juego, obviamente no he visto nada, solamente entré a esto Configuré aquí Como debería ser De sensibilidad la subí un poquito La asignación de botones no tiene un pelo de nada Vale Y pues nada, vamos a ver cómo nos va, ¿vale? Dice modo normal Modo normal, nada más Ah, sí, mira, es difícil Siente la escalofriante al móvil del juego sin esa constante angustia por la muerte Disfruta el terror, muere menos y explora tu propio Esa es la que yo jugaría Una experiencia de terror donde morir forma parte de la aventura Dice Adaptación es vital Toda precaución es poca Tienes estrategias para sobrevivir Difícil, si lo que buscas es una pesadilla intensa Prepárate para encuentros implacables Extrema tus precauciones en una auténtica prueba de terror No, normal No, 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 difícil no, coño, normal Coño, normal, no me jodas Dice juegos Efectos de imaginación, pistas, todo esto ya está, vale, vale Ay, Dios mío, santo, ¿en qué me acabo de meter? Siento de imaginación No empezaba ya, me están subiendo las manos A la mitad Pesado, y ya me están subiendo las manos Me van a presentar, imagino un poco de la historia Mientras hacen eso yo voy a compartir el Actualmente Para sobrevivir esta guerra es necesario tener dos cosas Primero la habilidad es básica Segundo el maldito sentido común de hacer lo que es necesario Lo primero te lo puedo enseñar lo segundo depende de ti aquí voy a empezar yo me imagino ok, ¿y cómo interactúo? ok, aquí me agacho, ¿no? aquí me agacho aquí apunto, no tengo balas role Lalo, gracias por apoyar al pajaro colorado ah, ¿y cómo abro aquí? bro, ¿cómo abro aquí? hey, ¿cómo abro? coño, ¿una hora aquí abriendo la puerta? no me jodas, ¿cómo? role mando a inclinar e interactuar, vale ah, vale role Lalo bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol pero cierro la puerta, joder definitivamente me pusieron el agacharme en el lugar equivocado tienes opción con este corro con este me agacho con este corro con este me agacho que abre la puerta, hermano abre la puerta, hermano no, pues estamos jodidos no, pues estamos jodidos ay, dios mío no, pues sí estamos muy jodidos controles asquerosos a interactuar pero ¿por qué no me dejas abrir la puerta? ah, vale Cristobal Gamer dice no se puede jugar con teclado y ratón no, porque es la versión de play ay, ¿cómo lo lanzo? ah, vale Abajo vamos a ver ¡Ah, mierda! ¿En serio? ¡Aví! 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 ¿Quién es una herida? Mantén pulsado para comprobar tu gravedad. Me tengo que curar, supongo. Acaba de coger un objeto con el que se puede fabricar. Coge el otro trapo para acceder a la página de inventar. Coge el otro trapo para acceder a la página de inventar. Vale, ahí ya no grito, tonto. Se nos muere el protagón. Esto para usarlo es necesaria la autorización. Vale, gracias. Mantén pulsado para tener el último objeto y pulsarlo para buscarlo. Vale, ahora por donde? Oh, no sabía que podía hacer vuelta el reciente. No sé cómo la hice, pero sé que puedes dar una vuelta. Está mal configurado esto. Pero puedes dar una vuelta de 360 grados. Pero puedes dar una vuelta de 360 grados. Ah, ¿y qué? Me lo voy a tirar en el culo, ¿por qué? Ah, que hay una granada aquí. Ajá, ahí ha ido el objeto, ¿y qué? Me lo pongo en la cabeza. No, 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 no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, loco? Efermo de gravedad. No puedo llevar la lámpara. No puedo llevar la lámpara. Eso sí voy a cambiarlo, porque está de la puta madre eso de... Es más en... Porque está una de hueva a girar. Me pego. Me pego. Me pego. Me pego. Ah, vale. Se activó la... Esa mierda es. Vale, ahí se ve mejor. Ok, sacó la granada. Esto no es bueno. Nada. Tírala. No, pues sí. Se acabó el juego, gente. Tiramos la granada y se acabó el juego. No, no, no. No, no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Espejamos la granada, los burros. al menos tenias balas ex-dis, si no era reiniciar ex-dis lo sé, pero me voy a morir, yo me lo puedo dejar vale pues pongo, no? Cristobal Gamer dice debe ser la primera guerra mundial las armas no parecían tan modernas ¿modernas o no? no sé yo pero el tipo está un poco medio cucu, eh? que mierda, ¿a dónde va? a su amigo, vale verga cayó una bomba al amigo Cristobal Gamer dice los efectos psicológicos de la guerra aparte Ian bebe esto luego te voy a sacar de aquí como lo vas a sacar de ahí cargándolo, que madre empezaron a necesitar una cuerda y la primera parte se iba a subir de ahí ah, si lo sacó, mira exactamente como dije no pero me imaginé es lo lógico tienes que conseguir una cuerda para sacarlo de ahí es lo que yo haría ¿estos Stories? no 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 que no no est duties ے Ahora tú vienes y dependes de su objetivo, aprende, adapta, te experimenta y sobrevive. MR Pandau dice, ya estás medio nervioso Black. No, desde que empecé a jugar estoy nervioso. Bueno, al principio no, porque todavía no entramos con la bestia. La bronca es cuando yo empecé a salir. 83 latidos. MR Pandau dice, 90 ahora. A partir de aquí es donde se va a poner la situación bastante complicada. MR Pandau dice, aquí ya vendrá lo turbio XD. Sí. Hay sangre, hay de todo. Encontrarás las notas que cojas en la pestaña notas en tu inventario. Podrás ver directamente las notas que hayas cogido. No, no, no. No voy a dejar de leer esta mierda. Espero que tenga muchas pistas o algo. Estoy en la sala de, prácticamente de, balas y sin nada, joder. Voy a cerrar la puerta. Voy a encontrar algo por ahí. Linterna, pulsa para sacar y guardar la linterna. Necesito una. Ah, parado. Sí. Ya sé, Cristobal. No lo tienes que decir. Qué macho. Empezamos con las cosas. Lo peor es que se acaba cada rato la puta linterna. Cristobal Gamer. Dice. Qué bonita foto. Quiero una copia. A la verga. Mejor me hubieran dejado aquí. Ahí, bon. Algo salió por ahí, bon. Algo salió por ahí. No fui yo, bon. Espéralo. Quiero que venga nada por ahí. Quiero que venga nada por ahí. A la mierda la linterna, bon. A la mierda. A la mierda. Imagino que para allá está el mod Verga Ah joderme Aquí me voy a volver a estresar Como si estuviera jugando a Sound Te jodas Abre Ay mierda Juego Mierda Y hay dos jugos No hay uno Hay dos jugos ¿Puedo meter por ahí? ¿Puedo meter por ahí? Yo creo que fue el último ¿Los están tirados aquí? Los cobrados de policía Y cayó la puerta detrás de ellos ¿Puedo meter? ¿Puedo meter? ¿Puedo meter? ¿Puedo meter la puerta de la puerta? ¡No, no, 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 no! A la S se lo va a cargar la criatura seguramente. No mal recuerdo, era así, ¿no? Voy a meter dos tiros, ya con eso es suficiente para tener valor. Digo, me va a matar, pero bueno. Dos tiros no creo que lo mate, pero bueno. Ya sabemos que me está esperando el pendejo. Oh, meter por abajo. Oh, meter por abajo. ¿Por qué presiento que tengo que tirarle un tiro a esa madre? Ya, bueno. ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! Una buena noticia después de todo, coño ¡Gracias! 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 O sea, aquí puedo cerrar y no entra, ¿no? Ok, perfecto Esto me gusta, me da más seguridad M. R. Panda U Dice No sé la verdad M. R. Panda U Dice Los enemigos suelen ignorar el leña física del juego M. R. Panda U Mantenerlo encendido, el cabrón odia la luz M. R. Panda U 7073, vale, anoten ese número chicos M. R. Panda U Cristo Valga Mer Dice 7073 Y Isabei Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol M. R. Panda U M. R. Panda U Vale, reloj de bols M. R. Panda U 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 Yo odio la luz. Coño, aquí pongo una bomba y me salgo y empiezo a rascar como idiota y punto, se acabo el punto y me voy a la chingada. No, 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 no. Ah, esta es la que dice que hay que explotar, ¿no? MR Panda 1. Dice. No puedes explotar ese balón de gas. Debería poder. Qué mierda. No te cómo pude. No te olvides. No tejor. Grat East. Na crediticia. Sí, estoy teniendo. M.R. Panda U Dice Que miedo ahí hay una válvula Voy a echarle seguro Voy a echarle 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 Vale, dice que tengo una herida Voy a echarle 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 ¿Cuál nos coge el bicho así? Voy a echarle Voy a echarle Voy a echarle Estoy acá donde vi la madre Voy a echarle 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 para qué bolso de mano y 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 mierda creo que lo deje cerrado ya vale ver lo deje cerrado y 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 ah pero no es almacén de misión a dónde tengo que ir eso es lo que no entiendo la tengo que explorando no supongo en dónde nos dijo el tipo que estaban las cosas no recuerdo y y si ya estuvimos en esos cuatro ya estuvimos y 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 Cárcel, almacén de misión Cuidado Es que irse muy lejos es Cuidado El tipo jorobando Por ahí Encima yo Lastimado No sé si es malo 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 No mames, solamente se oye no No me joda No sé si es malo ¿A dónde creen que me va a ir primero? ¿Aquí? Misión storage Almacén de misiones O debo ir hasta acá Hasta el mantenimiento ¿A dónde vamos, chico? No sé si es malo No sé si es malo No sé si es malo Qué almacén No sé si es malo Este almacén ¡Suscríbete! 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 Streamlabs Dice Thank you for following the 0fadid 0b Defadid B Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Defadid B Dice Hola Hola Fadid De Fadid B Dice Ya llegó por quien lloraba mucho jaja Debe ser aquí último diario Dice Por no 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 Vea la sala de comunicaciones que hay unos cuarteles de los soldados Dice Pónete allí hasta que Defadid B Dice ¿Por qué tan elevado su pulso jaja? ¿Qué será cabrón? De Fadid B Dice Eso no da miedo jaja No, quizá no Vale, ahora sí ya sé que tengo que ir a dos cosas Al arsenal que no puedo pasar obviamente Al arsenal que no puedo pasar obviamente Y tengo que ir aquí a dar más centro A ver cómo hacer Son algo nuevo pero no No sé qué sé que sea No sé qué sé Al almacén de misiones Sí, ahí fui Pero no pude entrar más De Fadid B Dice Una puerta Cristóbal Cristóbal me extrañaste o no jaja Habían dos puertas de hecho En lo de esto Al arsenal no puedo ir obviamente ¿Vale? Y al otro tampoco Me dijo que había algo ahí pero no recuerdo ¿Qué es lo que? Cristóbal Gamer Ah, como yo lo de las puertas ¿Tú Fadid conoces el mapa de nostalgia de Minecraft? De Fadid B Dice Tampoco me cuentes tu vida jaja Vale, entonces el único lugar que queda es el otro, ¿no? Cristóbal Gamer Dice Dime sí o no No quiero ir más adentro De Fadid B Dice No, ya no he jugado Minecraft Ya tiene mucho Toqueo de emergente No, ya no he jugado Minecraft 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 Joder De Fadi B Dice Ya solo juego Free Fire Joder ¡Suscríbete! 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 Cristobal Gamer Dice Porque salen ahora los adios duplicados De Fadidbe Porque debe haber doble Dice Black has un testamento jaja Porque hay doble este ¿Cómo se llama? Debe haber duplicado el Mierda esa Es nada chicos Aquí voy a terminar el primer capítulo No puedo Y ya está la mitad de esto Y aquí ya Me salió la garrita por ahí La garrita Me quería dar besito Mira necesito entrar ahí ¿Cómo entro ahí? No 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 Lo que faltaba No le puedo hacer nada con los batas 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 Bien, aquí vamos a dejar esto Me va a dar algo Voy a ponerle gasolina Por lo menos puedo guardar Ah, aquí es la gasolina Hay que llenarla completa para que valga la pena la salida Mientras a chuparla en la oscuridad Guardamos Venga chicos Os dejo este primer capítulo por aquí La verdad es que está bastante bien No veo que esté tan complicado Pero no creo que sea el mapa esto completo Debe haber más contenido aquí Por ejemplo aquí parece haber un túnel Que vas a jugar ahora Etcétera Y venga A darle por aquí Nos vemos en el siguiente capítulo